Hola, ¿me extrañaron? Amigos de Have a Nice Day, qué gusto verlos. Yo sí los he extrañado mucho. He estado un poco ocupada, como saben, pues primero tuve el tema de mi curso y luego, pues, la verdad es que me quedé sin computadora para editar. O sea, sí tengo computadora con la que edito, pero ya no había podido editar con ella porque ya se trababa mucho y entonces pues se volvía en algo muy complicado y de por sí tengo poquito tiempo para grabar, poquito tiempo para editar y entonces pues lo había dejado. Entonces, pues una disculpa. Lo único que sí creo es que les voy a comentar que no creo estar subiendo videos tan seguido porque ahorita estoy bastante ocupada con cuestiones de trabajo y también con cuestiones de la cantada. Entonces, pues voy a estar subiendo videos más o menos, yo espero, cada dos semanas al menos. Entonces, pues ahí les encargo que se suscriban y le den clic a la campanita porque tampoco se los puedo súper garantizar. Prometo que lo voy a poner en Instagram, en las historias, cuando ya haya nuevo video en YouTube. Pero mientras tanto, pues así nos tendremos que arreglar en lo que el canal crece lo suficiente para poder tener un editor. Y bueno, ya terminando con las presentaciones rápidas porque ya sé que alguien me va a poner en los comentarios de que el video empieza en el minuto, no sé qué. Les tenía pendientes, y bueno, este todavía no es ese video, les tengo pendientes todavía a hablarles de las marcas de los patines porque en mi video de las marcas de los patines ya estuve viendo sus comentarios de que realmente por la música de fondo no se escucha bien y entonces pues no alcanzan a escuchar todo lo que estoy diciendo. Así que voy a volver a subir ese video, voy a volver a grabarlo y próximamente lo van a tener en el canal. Pero mientras, y la razón por la que no lo subo antes es porque antes de irse a comprar patines, que ya los vi muy intencionados, tienen que saber 7 cosas fundamentales de esta que es nuestra súper herramienta para deslizarnos en el hielo. Son 7 cosas que yo considero absolutamente básicas antes de ir a comprar sus patines que no tienen nada que ver con cuánto cuestan ni dónde. Todo eso lo vamos a abordar ya en el otro video. La número 1 es que los patines más baratos que ustedes van a encontrar patines que están más abajo de los 80 dólares casi seguramente caen en esta categoría de patines recreativos. ¿Qué son los patines recreativos? Pues son básicamente patines de juguete que no te sirven para hacer patinaje como deporte. Lo que por lo general están hechos de materiales muy baratos. Por ejemplo, lo vieron en mi video donde uso unos patines recreativos de Amazon. Si no lo han visto se los dejo por aquí. Pero básicamente son patines donde esta parte no tiene nada de soporte. La cuchilla está hecha muy barata y además está como en dos partes. Si ustedes ven, estas cuchillas están hechas como en una sola pieza, pero esas cuchillas no y aparte están hechas de un aluminio muy, muy, muy barato, muy corriente. La bota no soporta. O sea, realmente son patines que están hechos para muy pocos usos y para usos solamente como de patinar así como que un pie y un pie y dar la vuelta. O sea, no dar vueltas, sino dar la vuelta así alrededor con tus amigos y ya. Para eso están hechos esos patines. Entonces, si ustedes piensan que eso es mejor que unos patines de renta, les recomiendo que lo repiensen porque realmente unos patines de renta al menos tienen un poquito más de soporte y les van a servir más y les ayudan en lo que ustedes están ahorrando para sus verdaderos patines. La número dos y muy importante, yo sé que muchos de ustedes me preguntan qué patines les recomiendo y claro que con mucho gusto les recomiendo patines cuando me mandan mensajes por Instagram o por lo general por Instagram, aunque también me mandan en Facebook y los checo menos seguido, pero sí los checo. Yo sí les puedo recomendar patines, pero la verdad la mejor persona que les puede recomendar patines es su entrenador. ¿Por qué? Porque su entrenador conoce en qué nivel van, qué elementos están haciendo, qué elementos van a hacer, más o menos su edad, su estatura, porque todas estas cuestiones influyen en los patines que ustedes tienen que elegir, porque la número tres es que los patines están gradados de acuerdo a su nivel. Esto quiere decir que entre uno más va avanzando, necesita una bota mucho más dura, pero hay muchos niveles de dureza de botas, hay muchos, muchos niveles y dependen totalmente de los elementos que ustedes están haciendo ahora, pero también los que van a estar aprendiendo. Y la razón por la que sus coaches son la mejor persona a la que pueden recurrir es la número cuatro, porque los patines tienen que estar pensados para lo que ustedes hacen ahora y lo que van a estar aprendiendo durante los próximos seis meses a un año. Tienen que cubrir todos esos elementos, esto en el caso de que todavía les esté creciendo el pie, porque próximamente van a tener que cambiar de patines. Pero si ustedes son adultos o ya no les crece el pie, pues pueden invertir en unos patines un poquito más firmes, que les duren más tiempo, porque igual no los van a tener que estar cambiando tan seguido, como si sí les creciera el pie. Número cinco es que los patines de principiantes, de los que sí son de artístico, no me refiero a los, a los, ya saben, los patines recreativos, esos patines por lo general ya vienen armados tanto la bota con la cuchilla. Conforme uno va avanzando y ya tiene cierto nivel de patinaje, ya te venden por separado la bota y la cuchilla para que tú elijas con cuáles te sientes mejor y también cuáles benefician a tu patinaje. Porque hay cuchillas que, por ejemplo, son mucho más redondas, que te ayudan si a lo mejor no tienes el mejor control de filos. Hay cuchillas que tienen un sistema que se llama Parabolic, que te ayudan a saltar un poquito más si saltar te cuesta trabajo. Hay botas más ligeras, por ejemplo, las CEDEA son las botas más ligeras que hay. Si tú dices, bueno, es que el patín me pesa mucho y no alcanzo a saltar, pues te pueden ayudar en eso. Por ejemplo, están las botas de danza que son más bajitas y una cantidad, etcétera, de cuestiones que te pueden ir ayudando un poquito en la facilidad de hacer el deporte. Claro, el patín no va a ser el trabajo por ti, tú lo tienes que hacer, pero el chiste es que uno esté dentro de lo posible lo más cómodo que se pueda, porque realmente les puedo decir que los patines no son cómodos. O sea, cuando los aprietas bien, aunque ya tengas años con ellos, hay un punto en el que dices así como se me está entumiendo el pie y tienes que aguantar con ellos hasta que se quite. Afortunadamente, cuando ya tienes años, sí se quita, pero al principio sí se te entumen mucho los pies y te duelen. Número 6, y relativo a que los patines están gradados y si te crece el pie, es que los patines nunca se deben de pedir más de un número más grande. Yo sé que hay papás que dicen, bueno, para que le duren los patines a mi hijito o mi hijita, les voy a comprar dos números más grandes para que los pueda seguir usando, etc. Pero el gran problema, les voy a decir, son dos. Número 1, tu pie. O sea, esto tiene que ser como una especie de guante para tu pie para que tengas mucha estabilidad. Entonces, si el patín te queda más de un número más grande, tu pie va a estar bailando adentro de la bota, lo cual no te va a dar estabilidad. Entonces, el patín no te va a ayudar a estar aprendiendo lo que tienes que estar aprendiendo y lo que tienes que estar haciendo. Y número 3, la más grave de todas, y la que además como que, pues el propósito que teníamos de que duraran más los patines y por eso los compramos más grandes, pues no sirve porque, pues como el pie no está en la posición adecuada, no hay estabilidad, pues la bota termina desgastándose mucho, mucho más rápido de lo que lo haría si fueran un número adecuado y correcto. Nada, nada ha recomendado comprar patines más de un número más grandes. Y lo siento mucho para los papás de los niños, sé que los patines son una inversión fuerte y un gasto, pero por eso luego suelen hacerse grupos de mamás en las pistas donde pues van vendiendo los patines conforme, pues ya no les están quedando a los chicos y los van vendiendo. Lo mejor es tratar de comprar patines de segunda mano tanto como se pueda y claro que estén en buen estado. Cuéntenme si les gustaría que les haga un video de cómo identificar buenos patines de segunda mano de los que no están tan buenos. Y si ustedes ya como adultos dicen voy a comprar números más grandes porque no quiero que no me quede o así, yo les diría que mejor traten de ir a una tienda específica de patines que les midan, si pueden los compren ahí, aprovechen promociones, ya ven el buen fin, por ejemplo aquí en México muchos aprovechan para comprar sus patines. A menos de que no estén seguros del número, traten, hagan lo posible por medírselo, también pueden hacer como que mediciones con la cinta métrica, hay páginas donde si ustedes los compran ahí pues los pueden asesorar sobre qué número pedir y qué pueden hacer. Y finalmente el número 7, y yo creo que esto viene mucho a la cuestión de que a mí me preguntan, no se imaginan cuántas veces cuáles son los mejores patines, cuáles son los mejores patines que el dinero puede comprar. Y les voy a decir una cosa, afortunado o desafortunadamente, cada marca de patines se enfoca como en un cierto de pie específico, en un cierto de patinador específico, y entonces no existe tal cosa como una marca que sea la mejor de todas, existe una marca de patín que te puede quedar mejor a ti, y te puede funcionar mejor a ti. Y a lo que voy con esto es que el patín no hace al patinador. Aunque tú compres los patines más caros y más avanzados, que no recomiendo para nada, para nada, para nada, que si tú tienes un nivel principiante, compres patines mucho más avanzados, porque son mucho más duros y vas a sufrir mucho más, y no te van a ayudar a tu patinaje. Ojo, por más que tú compres los mejores patines o los más populares o los que tienen los campeones olímpicos, de todas maneras, el que tiene que hacer el trabajo eres tú. O sea, el patín sí puede tener ciertas tecnologías que te ayuden y te hagan mejorar y que en algunas cosas te estén auxiliando en lo que te cuesta trabajo. Pero en realidad, el trabajo más importante lo haces tú. Entonces, ténganlo en cuenta cuando compren patines. No se dejen llevar de que ¡Ay, es que estos los usa mi patinador favorito o mi patinadora favorita! Por lo general, todas esas marcas que vemos en las competencias pues tienen patines de acuerdo a nuestro nivel. Entonces, pues no hay tanto problema. Si ustedes quieren usar patines, pero a lo mejor no van a ser específicamente los que usan ellos. Y ténganlo muy en cuenta, porque los patines son una inversión importante y es muy complicado que después no te queden bien o sientas que no te ajustan bien o no te estén ayudando y tengas que cambiarlos pronto y pues inevitablemente vender unos patines involucra perder una parte de su valor. Entonces, lo mejor es investigar muy bien y ver qué nos puede quedar mejor para que sean unos patines que nos duren mucho y que nos acompañen en muchas aventuras. Y bueno, mis amigos de Japan Ice Day, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les sea de muchísima utilidad. Ya se los tenía muy pendiente y bueno, próximamente estaré subiendo el video donde les cuento todo, 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 pero absolutamente todo de las marcas de patines que existen que, bueno, afortunadamente no son muchas. No son muchas marcas buenas de patines y les estaré contando cuáles son sus pros y sus contras. Si te gustó este video, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita. Si tienen dudas, preguntas, síganme a través de Instagram porque pues ahí les contesto más fácilmente. Aquí luego me llegan muchos comentarios y la verdad hay mensajes que se me escapan. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, les recomiendo que me busquen en mis otras redes sociales porque allá estoy contestando más frecuentemente. Cuéntenme en los comentarios qué otras dudas tienen acerca de los patines y el mundo del patinaje y tal vez haga un video al respecto. Y nos vemos en el siguiente video. Mua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!